Gracias por venir, soy Miguel Ángel Calle, hoy vamos a hacer una jornada, se llama Nuevos Canales sobre Comunicación con la Acesoría General. Lo más importante yo creo que es que a partir del 1 de enero, como ya nos dirá Eva, se va a tener que recibir paulatinamente las notificaciones de aso social de forma electrónica y vamos a ver cómo las notificaciones tiene. Para ello hemos traído a Eva Soler Magdalena, que es la subdirectora de Vía Voluntaria, y con ella viene Miguel Ángel Edilla, que es asor técnico de dirección. Antes de eso, me gustaría comentar una cosa, estas jornadas las ha organizado la comunidad de economistas del ámbito laboral. No les sabéis que el colegio ya hace años que se está organizando a través de comunidades, pues son grupos de colegiados que trabajan en distintos ámbitos, de contabilidad, de espacios profesionales y demás. Se está haciendo en la comunidad de economistas del ámbito laboral con la idea de reunirnos periódicamente determinados colegiados y buscar soluciones conjuntas a problemas que todos tenemos, pues como pueden ser estas jornadas formativas o como puede ser dar nuestra opinión a la asesoría frente a cualquier cuestión, al INE y demás, igual que hay otras comunidades. Les quería invitar a aquellos economistas que o bien hagan asesoramiento laboral o estén en el mundo de la empresa en el ámbito del departamento laboral, pues a invitarles a que se unan, ¿vale? A hacer un grupo de trabajo, queremos hacer un grupo entre 5 y 7, pues que haga eso, ¿no? Al final es una apuesta en común, os hemos dejado un documento para que os invita a la reflexión durante la jornada, ¿vale? Valorarlo, tampoco es mucho esfuerzo, que por lo menos es bueno para la profesión y bueno también para los que están dentro de la opinión. Lo recordaré las tres jornadas, ¿vale? Y os invito a aquellos que queráis a formar parte de la comunidad, ¿vale? A que mandéis un email al colegio os diciéndolo y demás vuestra intención y ya os digo, o sea, si solo se requiere, pues una reunión al mes o cada dos meses, tampoco hace falta venir siempre, pero bueno, tener ganas de trabajar un poco con la profesión y buscar soluciones conjuntas a problemas que todos tenemos, ¿vale? Sin más os dejo con Eva, que yo creo que es el Vizcaya la que no sabe este tema, o sea, que es imposible que nadie nos ayude a nosotros, ¿vale? Gracias.